Bueno, repasando las grandes cosas que desde mi modesto punto de vista pido disculpas y no hago una lista completa a toda la gente que ganaron, pero esto ya se han ocupado los medios específicos. Yo estoy solamente deteniéndome en el tema de los Martín Fierro de cosas que me llamaron la atención y cosas que sinceramente quiero reflejar en el programa. Pasó en el caso de Arturo, que fue premiado por la trayectoria sin haber ganado nunca un Martín Fierro en forma personal. Y ahora en este caso por Julio Chávez, que ganó como Mejor Actor Protagónico Masculino y que además farsante, obviamente un ciclo que protagonizó de forma personal, se llevó el Martín Fierro de oro. Don Julio, ¿cómo le va? Buenas tardes. Don Julio, y después de Don Julio estoy sobre una silla de esterillo. Con pantufla ahí. Don Julio quizás. Vos sabés que hay un solo Don Julio que es grondona, así que no te quiero emparentar, ¿eh? Te voy a cambiar, te voy a cambiar. Cambiar ahí la presentación. No hay problema, si arreglo callé lo hago también. ¿Cómo te saldría un padrino? Porque es medio padrino. Sí, vamos a ver, vamos a ver. De alguna manera lo voy a hacer. Se hizo puntero, puede hacer padrino. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, ¿cómo te va, Julito? ¿Estás contento? Sí, estoy muy contento, sí. Sí, estoy muy contento. ¿Hola, hola? Sí, te escucho, te escucho, sí. No, sí, estoy muy contento porque estoy... Sobre todo porque Farsante se ubicó en el lugar que le corresponde, más allá de haber sido premiado, pero se ubicó en el lugar de la ficción que corresponde, se volvió a concentrar el asunto en el oficio y en el trabajo. Claro. Y eso a mí me gusta y me parece que está bien y forma parte ideológicamente de lo que pienso y de cómo pienso, por un lado. Por otro lado, yo no voy a poder zafar de tener credibilidad y una cierta ingenuidad en relación a los premios y a todas esas ceremonias. Yo soy un... soy, si lo querés, un crédulo, pero a mí me gustan, me las creo, me gusta ser nominado, me gusta ganar, me gusta competir, me emociona el ruidito, la música y el ganador y las ternas. Me gusta. Juego a Hollywood, todo eso y es una linda noche que entre nosotros las tribus lo armamos, decimos, che, jugamos a que somos elegantes. Está bien eso, ¿no? Sí, juguemos a que somos elegantes, juguemos a que tenemos glamour, juguemos a todo eso, es una noche y vale la pena y se agradece y también uno sabe bajar de eso y está muy bien. Claro, que efectivamente, me parece que has dado un interesante punto de observación de la ceremonia y de todo lo que significan los premios. Este premio, que me parece que es el más mediático, el más estruendoso que tiene, digamos, el mundo del espectáculo, hay otros premios muchos más calificados. La Asociación Argentina de Cronistas entrega buenos premios también y todo lo demás, pero este tiene, es el tema, me parece que es el premio con más ruido mediático, glamour, envuelto más en papel celofán, ¿no? Y no sé si es uno de los premios más antiguos también que hay. Y debe ser uno de los premios, con 44 años debe ser uno de los premios más antiguos, interrumpidos durante alguna etapa, pero digamos que es una suerte de premio emblema del mundo artístico. Obviamente no pasa inadvertido para nadie lo que dijiste que te llevabas de farsantes, ¿no? La idea de que de pronto en la ficción jugaste cosas que te hubiese gustado jugar en la vida privada, Julio. No, yo no dije que me hubiese gustado, que no las jugué en la vida privada. Ah, bien. Y es una manera de agradecerle a la ficción, digamos, porque lo que yo intenté articular dentro de la situación y del alcohol, era que la ficción, a mí en particular, y creo que a todos, el que la hace y el que la ve, permite que construyamos escenas sostenidas sobre experiencias reales, pero las escenas muchas veces no son reales, pero son más expresivas de lo que uno puede hacer en la realidad. Y no por más expresivas, son menos sostenidas por un hecho real. La ficción del amor, por ejemplo, tiene tanto éxito en las películas de amor o en las telenovelas, porque uno entiende lo que es el sentimiento que dispara esas escenas. Y esas escenas de amor, generalmente, son escenas que uno ni se animaría a hacer en la vida privada. Pero no por no animarse, no están sostenidas por algo real. O sea, que pedí disculpas a las varias veces que estuve enamorado, porque yo sentí que en esta ficción había articulado el amor en una escena mucho más generosa y plena de lo que la vida social me lo permite. Pero no a mí solamente. Creo que le pasa a muchos y casi a todos. Por eso es que también las personas se enganchan con las ficciones, o las señoras o los señores ven una telenovela, porque se ponen musiquita, gente corriendo, abrazándose y besándose con una plenitud y una promesa amorosa que generalmente en lo social es un poco menos vivido. Entonces agradecí que Farsante me dio la posibilidad de hacer escenas de amor con mucha más plenitud de lo que la vida las hacía, y pedía disculpas a esos seres que había amado porque no se sientan que los amé menos por haber hecho la escena menos profunda, digamos. Qué fenomenal lo que acabas de contar, con tantos lujos de detalles para que lo entendamos, de lo que es también el rol del actor y de lo que es también el mundo de la ficción emparentados con la vida de todos los días y con la vida nuestra íntima. Pero una de las cuestiones más hermosas que el hombre hace, digamos, cuando aparece Icky, señala el cielo y dice que quiere volver a casa, a uno lo conmueve, porque uno comprende lo que es las ganas de volver a la casa, a una cierta casa que todos tuvimos y a la cual tenemos ganas de volver. Cuando todo el cine llora por esa despedida entre ese muñequito y ese nene, obviamente todos sabemos que la escena no es real, pero el sentimiento sí que es real, por eso lo podemos comprender y lo festejamos. De manera que estoy involucrado en uno de los más hermosos oficios que hay, porque además creo que no hay cosa más humana que esa. Entonces agradezco cada vez que hago una ficción, y en este caso agradezco que me ha tocado vivir, ¿entendés?, algunas plenitudes. Yo nunca he corrido por amor cuatro cuadras, corriendo desaforadamente por dolor. El dolor lo he sentido, pero si hubiese corrido media cuadra ya estaría internado en el Borda. Claro, claro, claro. Sin embargo, corro, entiendo por qué corre el personaje, me pone en música, ¿entendés?, y termina un capítulo. Si la vida fuese así, mierda. Es que esa escena fue tremenda, yo la recuerdo, perdón Julio, Andrea, mi nombre. Hola, mucho gusto, hola. Bueno, recuerdo, porque era cuando el personaje de Benjamín Vicuña se estaba casando, exactamente. Y fue conmovedor, pero esa escena llorábamos todos con vos, en esa corrida y todo. Bueno, pero ¿qué es lo que lloramos? Lloramos que todos entendemos lo que hay que hombre lo hace correr. Claro, lo que el personaje sentía, exacto. Y al mismo lloramos agradecidos de que él pueda hacer la escena que a uno le gustaría haber hecho. Entonces, vuelvo a repetir, no hay manera de agradecerle a él, Fer, que él sea tan buen actor y que pueda transmitir eso que transmite. No, pero que además nos ha dado una lección enorme de actuación y de lo que es la vida del actor y cómo el actor se juega en una determinada escena. Porque también yo lo pensaba en otro extremo, no precisamente por el amor, en una escena violenta. Un actor, de pronto, en una escena violenta, tiene que extremar los recursos para ser más violento de lo que sería, de pronto, en su vida de todos los días. Pero escúchame, si no, X-Men no tendría el éxito que tiene. Claro. A mí también me gustaría entender, frente a un acto de injusticia, que me salgan metales de los dedos y hacer mierda al oponente. Más todavía, lo estoy probando. Bueno, bueno, Julio, quería resumir en vos este saludo para todos los actores. Dos cosas que te pregunto. Inaugurás en Rubers una muestra tuya, ¿verdad? Ahora tengo la suerte de estar trabajando muy intensamente en la plástica, así que el 3 de junio, en verdad el 4 de junio, abierto ya a la gente, se inauguró en Rubers una muestra de 49 trabajos retrospectivos de pequeño formato de pintura y dibujo y las piezas escultóricas que estoy haciendo ahora en el 2014. Así que estoy frente a una exposición grande, importante y en un punto he unido algunas cuestiones, he cambiado mi apellido. Yo me llamaba Julio Hirsch como pintor y he decidido agregarle el Chávez porque ya esta división ya no tenía sentido. Así que ahora me llamo Julio Hirsch Chávez, así que el 3 de junio tengo casamiento, digamos. Está bien. Oíme, y además estás preparando, tengo entendido tu regreso a la tele. Mira, en verdad, el regreso va a ser el año que viene, estoy empezando a escuchar la ficción que vamos a crear en el 13, con dirección de varones también, y se trata sobre un unitario y el tema va a ser un asesino serial y la astrología. Así que se van a unir esos dos asuntos. Estoy muy, muy, muy entusiasmado con el proyecto, pero estoy en pleno idilio con mi obra red. Está bien. Que va muy bien y estoy muy contento y vos lo has visto y has sido muy generoso. Sí. Y bueno, sigo en la plaza y estoy muy contento con eso. Bueno, Julito, un abrazo muy, muy grande. A vos también. Gracias. Muy generoso conmigo, hace ya décadas. Te admiro mucho. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao. Igual que en un escenario, finges tu dolor barato, tu drama no es necesario.